A un año de la inauguración que parecía algo imposible decir en pavón un cuartel de bomberos pero es un sueño hecho realidad que hoy ya estamos festejando un año que desde que se ha inaugurado el cuartel de bomberos tiene mucha demanda y era lo que la gente a nosotros a nivel municipal nos estaban reclamando hoy la verdad que con defectos, virtudes, pero el cuartel sigue adelante y sigue brindando todo el apoyo del cuartel Los bomberos creo que en todo el país es una institución que la comunidad abraza con fuerza Sí, sí, y más acá en pavón, la gente está muy contenta con el cuartel y la verdad que como en todo lado, como decías vos, es una comunidad muy querida por el trabajo que hacen, el trabajo y el sacrificio y a donor porque los bomberos voluntarios son a donores y la verdad que hay que descartar y muy contento por eso Ha seguido creciendo, ha seguido día a día esto, el bombero sigue creciendo y bueno, de a poquito vamos a seguir adelante La verdad que para lo que tenemos algunos años en esto yo pasé muchas cosas en bomberos pero hoy estoy muy emocionado porque nunca pensé que iba a estar en el primer año de un cuartel de bomberos y bueno, tengo unas cuantas corridas de sirena como decía recién a los compañeros pero estar hoy en un primer aniversario de un cuartel para mí es algo muy muy importante que realmente no pensaba que iba a poder vivirlo y es algo muy muy importante y ver el empuje de esta gente llevar el destacamento adelante y me hacía recordar mis tiempos de comienzo, de inicio donde ponerse la ropa de bombero era pararse en la puerta y que la gente viera que yo soy bombero y la verdad que es un orgullo muy lindo muy muy importante para Pavón para los compañeros para cada uno de los integrantes de acá es un orgullo poder decir hoy es nuestro primer aniversario y y y y y y Gracias por ver el video